Por la rola dice cuartitos señores, y hay que echarnos unos cuartitos ¡Ánimo compa! ¡Salucito mi viejo! ¡Saludos viejos! ¡Saludos Recio! ¡Saludos Recio! ¡Dice y suena! ¡Vámonos Recio! Desde Culiacán, Sinaloa ¡Ale voy para mi compa Lalo Carmona! ¡Y puro acceso a entertainment! ¡Kinos Entertainment! ¡Échale viejo! Bailando al son de la banda, con una super fajada Es parte de su vestuario, es de palabra y es respetado Y no le busquen porque también es bien bravo Abajo de una ramada, lo miré estaba sombreando Varios plebes lo cuidaban Eran cuartitos los que tomaban Y los moñitos eran puros de la banda ¡Ay! El sombrero va de lado y no da sombra pa' que sepan Es gente de la mayiza y aquel señor se respeta Si la vaca no da leche hacemos queso Porque pa' hablar de Dolmayo hay que quitarse el sombrero ¡Ay! ¡Ese dejó pa' arriba lo caro! ¡Échale viejones! ¡Uh! ¡Uh! Arriba la única del rancho Y arriba el marejonal con Paloel ¡Uh! ¡Vámonos Rezo! Le gusta escuchar corridos Le gusta escuchar canciones De acordeón y bajo sexto Uno del M Para entonarse Pa' la tomada este compa tiene aguante Y si el cuatro no está manso No importa si trae montura El hombre le monta pelo Le gusta bailar Los españoles Si anda contento El cuerno le da unos jadones El sombrero va de lado y no da sombra pa' que sepan Es gente de la mayiza y aquel señor se respeta Si la vaca no da leche hacemos queso Porque pa' hablar de Dolmayo hay que quitarse el sombrero Ya lo vamos a ver Sooren Digamos Te 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 Gracias por ver el video.